Bienvenidos a la locura, estamos en Circo de Soleil, vamos a jugar a cosa Vamos a cargar la máquina con 2.000 pesos, es de 10 centavos Y vamos a apostar de 30 pesos la apuesta máxima de esta máquina Personalmente no es una máquina que me gusta mucho, ¿por qué? ¿Por qué? Porque ninguna del cine, ninguna de promoción, ninguna máquina me gusta Ya que dicen las malas lenguas, que va una parte para el casino y parte para las películas o el circo o quien sea Dicen las malas lenguas, no sé, está a criterio de cada uno Es una de las tantas maquinitas como Star Trek, el viaje a las estrellas Como qué pasó ayer, como Tarzán, son máquinas que pagan cada tanto Una parte va al casino, otra parte van las películas y quién las hizo y qué sé yo Y el resto irá para el premio, o sea que por eso no se ven tan seguidos Pero es lo que yo veo y le digo que sea así Y rápidamente los invito a que le den like al video Y a que se suscriban y den la campanita, toquen la campanita si cada video está notificado Muchas acrobacias, muchas vueltas Pero aquí no pasa nada Círcute sola y cosa, la estamos jugando En el casino de Mardero y Platy, vamos a elegir la cajita Nos mis inscribidos Hasta los tenemos Tras gira Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video